Italia celebra este domingo un referéndum sobre la reforma constitucional que, entre otros aspectos, quiere eliminar la función legislativa del Senado, porque hasta ahora el sistema bicameral existente retrasa bastante la tramitación de las leyes. Si la consulta no sale adelante, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, podría dimitir. Pero ¿qué consecuencias creen los italianos que tendrá para Europa? Hemos hablado con este trabajador que vive en Bruselas. Si gana el no, el gobierno perderá legitimidad. El poder de la oposición aumentará. Pero de ahí a decir que los bancos dejarán de invertir en Italia o que la Unión Europea tratará a Italia como un país de segunda clase, creo que es exagerado. Los sondeos dan la victoria al no, pero Renzi cree que puede ganar ventaja estos últimos días con el voto de los indecisos. Algunos expertos dicen que si los italianos rechazan la reforma, podría interpretarse como una victoria de las fuerzas populistas, como explica Mario Tello, profesor del Instituto de Estudios Europeos. Una victoria del no encajaría en una gran tendencia hacia el auge de las fuerzas nacionalistas, proteccionistas y populistas en varias democracias occidentales, como consecuencia de la globalización en la que las víctimas votan por partidos extremistas y nacionalistas. Las víctimas votan por partidos extremistas a carácter nacionalista.